Pues como venimos anunciándole, el miércoles de la semana que viene, día 13, a las 8 de la tarde en la Casa de Espiritualidad del Santuario de Regla, se celebra la Cena del Hambre, que organiza Manos Unidas. Estamos con el representante de Manos Unidas en Chipiona, Antonio Rodríguez. Antonio, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esto y con qué objetivo? Bueno, pues como todos los años ya se ha convertido en tradición que hacemos esta Cena del Hambre, en la cual los franciscanos hacen gala y honor del arte que tienen, nos lo ponen todo por delante, nos ponen el salón de audiovisuales que tienen allí, nos ponen el comedor, nos lo ponen todo, y todo gratuitamente para que sea todo lo que se recoja de Manos Unidas. Allí la ponemos todo, ponemos también un tenderete con algunos artículos de agenda, calendario, camiseta, balconera de la Navidad, con los Reyes Magos, en fin, que va a haber de todo ese día. Todo esto, para aquellas personas que quieran acudir, no necesitan previa inscripción ni nada, sino llevar 10 euros y plantarse allí a la hora oportuna, a las 8 de la tarde, ¿no? ¿O es necesario antes? Hombre, sí, los franciscanos son todos muy generosos, pero si podemos tener un cálculo de lo que van a ir, pues sería mejor. O bien la pueden comprar en el Bar Alfonso, que están allí también las entradas, o bien en la parroquia, o bien en el santuario de reglas, o en la inmobiliaria mía. O sea, en cualquier sitio pueden tener acceso, digamos, a tener la entrada. Que no has podido ir a ningún sitio a comprarla, pues nada, vas directamente por allí y te cuelas, que allí también te haces el donativo y para adentro. El donativo son 10 euros y también hay una fila cero, una cuenta en el banco en la que podéis donar. Porque todo esto lo he recaudado, ¿cuál es la misión? Pues mira, nosotros hacemos la campaña contra el hambre, tenemos la 10 y 6 de Jerez, tiene varios proyectos, ¿vale? Igual que otras 10 y 6 tienen otros proyectos, entonces cada 10 y 5 coge de Madrid unos proyectos determinados. Nosotros este año hemos cogido tres proyectos, que uno es hacer en Senegal varios pozos para que tengan acceso al agua potable y para regadío, las comunidades de allí. También aulas en la India para personas que tienen minunfalía, o sea, perdona, sí que tienen la enfermedad, está la poliomilitis, que lo dejan, pues, que no pueden trabajar y la misma familia los echa a la calle. Hay personas que los recogen, hay comunidades allí de las hermanitas de la caridad que los tienen acogidos y tienen talleres y demás, entonces le proponemos estas aulas para que se puedan formar y hacer trabajo. En fin, tenemos varios proyectos, ¿vale? Esos son los dos que me acuerdo ahora mismo, pero bueno, también hay construcción de un taller en Malawi, para eso ya hay programas de formación profesional en tecnología de la información, metalurgia, fontalería, lo que facilita el acceso al mercado laboral a más de 400 jóvenes que están vulnerables, ¿no? O sea, hay mucha demanda, pero bueno, la 16 coge 3 o 4 bolitos que le pueden llevar a cabo para poder hacer efectivo, digamos, que todo el 100% del dinero recaudado va a ir a estos programas. Estupendo, pues yo creo que queda muy claro, son 10 euros, que es una cena, también hay que decirlo, pues simbólica un poco, ¿verdad? Porque evidentemente por 10 euros, lo digo para aquellas personas que no han ido nunca, que ya lleváis unos cuantos de años, que esa es otra buena señal, que repite mucha gente de año tras año, pero que no se vayan a esperar una cena por todos los altos ni mucho menos. Pero bueno, te voy a decir una cosa, la cena de hambre es lo contrario al hambre, porque a mí la corte y calor, Dios mío, Dios mío, nos pone mucho, 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 vamos, estamos muy agradecidos, la verdad, y nosotros por contado con ello, porque ellos hacen de una manera tan disinteresada que es un gustazo poder hacerlo lleno. Bueno, pues yo invito a todos que puedan ir, que vayan, y si no, que colaboren con la Fira Acero, es un proyecto estupendo para poderlo compartir, y nada, mucho ánimo. Bueno, muchas gracias Antonio, y enhorabuena por esa labor que hacéis en Manos Unidas. Muy bien, muchas gracias, espero que la difusión a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.